La habitación de Henry Spencer llega gracias a Rexty, la principal plataforma digital para cambiar dólares y la única con más de 3.000 millones de dólares cambiados en el Perú. Ingresa a rexty.com y obtenga un tipo de cambio preferencial ingresando mi código Spensarlandia. Ojalá que todo salga bien. Este es mi pensamiento siempre que comenzamos a grabar una nota. Siempre digo, ojalá que todo salga bien, porque es paja llegar a una universidad y que no solo la pregunta funcione, sino que la gente está con una buena disposición. Así que está en mi cerebro en este momento. Ojalá que todo salga bien. ¿Estabas en 7.9? ¿Has revisado o no? ¿Seguro? Sí, te corregí. ¡Habla! 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 ¡Habla, qué tal! Yo siempre veo tus videos cuando come mi trabajo. Cuando comes un trabajo, ¿por qué decides verme cuando comes? Porque son muy divertidos, me hacen cagarme de risa todo el almuerzo. A veces me miran raro así porque me cago en risa. Sí, siempre pensé que iba a encontrarte y decía, algún día voy a encontrar conmigo. Y hoy no iba a venir, pero vine porque dije, puta, no, tengo que entrenar. ¿Por qué? ¿Qué entrenas? Básquet. ¿Acá? Sí. ¿Te perdés un equipo así? No, es el taller de la universidad. ¿Cómo se llama el taller? Taller de básquet. ¿Taller de básquet literal? ¿Y cualquiera puede entrar? Cualquiera. ¿Gratis? Gratis, sí. ¿Qué es basado? ¿Basado? Oh, ese pato es bien basado. ¿Has escuchado? Puta, no. ¿Nunca habías escuchado de nombre nada? No, no, nunca. Oh, es que basado, ¿no? Supongo que será como pasado, como que alzado. Yo tampoco sé, pero gracias por tu gran saludo. Puta madre, me puedo tomar una foto contigo. ¿Qué paja eres, me contaja esta emoción? Igual. ¿Qué es basado? Vamos a cubrirlo hoy en la universidad católica. ¡Habla! ¿Cómo? ¿Puedo tomarnos una foto? Pero la foto sale con pregunta, ¿normal? Ya, normal. ¿Qué es basado? Basado creo que es una persona que sabe mucho, o que tiene conocimiento, o que argumenta bien, más que todo. ¿Has escuchado esa frase? Sí, bastante. ¿Qué basado? Sí, sí. Cuando alguien, no sé, está en un debate o dice una buena opinión, es como que, puta, qué basado es. ¿Estás 100% seguro de eso? ¿Significa eso? Yo creo que sí. ¿Qué paja? ¿En qué situación la has escuchado, más o menos? No sé, más que todo en una situación polémica. Es como que una persona que dice una opinión, que los demás están de acuerdo, es como que dice, no sé, este es basado, ¿no? Algo así. Y a veces si quieren dicen este, se ponen basado. Sí, o sea, es como que el comentario es basado. Sí. No sé, de repente lo he perdido. ¿Puedo pasar un foto? Claro, claro, claro. Oye, ¿por qué te derrapas el pelo? ¿Estamos en Contraluz o no? Puta, porque me gusta, mano, siempre los de Chibolo, así. ¿Estamos en Contraluz? ¿Desde Chibolo te has arrapado el pelo? Desde Chibolo, sí. Tú eres un escalbo, veo tus raíces perfectamente ahí. Tengo un montón de pelo, lo que pasa es que es potencial no usado, ¿entiendes? ¿Cómo qué? Potencial no usado, nomás como... Porque aparte veo que eres medio, no sé, pelucón, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando tienes un montón de pelo, pero cuando eres tus cejas? ¿Cómo se dice eso? Cejón será, pero... Sí, cejón, pero los cejones siempre... ¡Peludo! Eres bien peludo. Ah, sí, pues... ¿Cuántos años tienes? Yo 18. O sea, tus vellos públicos deben ser muy frondosos, de hecho. Puto un huevo, me los rapo nomás, también. ¿Te los rapas? Alucina que sí. Esos vellos no es la voz raparse, porque mientras más se rapa los vellos públicos, crecen más y más gruesos. O sea, sí, pero tú tienes que cortar más y más seguido, pues, de manera que no incomodo, así, no joda. ¿Cómo te llamas? Lorenzo, tú. Lorenzo, Luis Carlos Burneo. ¿Cómo se... igualmente? ¿Desde Chibolo, de qué edad más o menos decías tener pelo rapado? Desde los 10. Desde los 10, así. ¿Por qué? ¿Costumbre en la familia? ¿Moda? ¿Te sentías más cómodo? ¿Cómo decidiste? ¿Por qué es inusual? Me sentía más cómodo, me gustaba más, así, mi familia me jodía, pero ya... ¿Qué te decían? Sí, nomás. Puta, que parecía matón, que parecía de los pelados de esos de Auschwitz, así, los niños, los chibolos acá fue concentración, weás, así. Porque es raro ver un chibolo pelado. ¿Quién te llevaba la peluquereta? ¿Tu mamá o tu papá? No, mi vieja. ¿Tú qué decías? ¿Que me pelen? Sí. ¿Cuánto tiempo lo haces? Cada semana, sí. ¿En verdad? ¿Tú mismo o vas? No, yo mismo. Ya me compré mi máquina allá. Como para ahorrar gastos, así, weás. ¿Me entiendes? Eres bien divertido también. ¿Qué significa ser basado? ¿Has escuchado? Puta, ser basado es estar en, ¿cómo se llama? Es asumir una posición que... O sea, que corresponde a la situación, ¿me entiendes? O sea que... Explícalo, sé como un ejemplo, por ejemplo. ¿Por qué siempre me ponen qué basado o el comentario basado? Ya, pues por ejemplo, no sé, pues un profesor, así, anda medio que floreando, corrigiéndote por las huevas, como me ha pasado, ¿ya? Y puta, medio que tú lo corriges con lógica y todo, ya pues está basado, ¿me entiendes? ¿La ves? Escucha, acabas de señalarlo a él, ¿sí o no? Como para que grabe con él. ¿Tú sabes que históricamente cuando la gente hace... Perdón, perdón, no me voy a tomar una foto con Lorenzo. Va, las fugas. Creo que al revés, porque estamos en contra de la luz, creo, 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 creo. Chévere, tío, que te vaya bien. ¿Cómo te llamas? Ariadna. 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 Históricamente, cada vez que un chico o chica hace así, como, ah, entrevista a mi pata, los patas o chicas responden hasta las huevas. Por eso siempre, o sea, siempre es como la gente cree que su amigo va a responder chévere, el señala, y el amigo se pone nervioso, siente mucha presión, o no es realmente tan gracioso. Entonces, ¿cómo se llama él? ¿Di tu nombre? Antonio. Antonio. Ariadna ha enviado, que te preguntemos a ti, tú tienes que romper la maldición. ¿Qué es basado? ¿Qué es basado? Pucha, lo he visto en Facebook, cosas así, pero... ¿Cómo lo ponen en Facebook? Este, qué comentario tan basado, cosas así. ¿Qué comentario tan basado? Sí, yo creo que es, o bueno, lo que entiendo es que, es como que, pucha, hablaste con la verdad, una nota así. O sea, como basado en cierta verdad. Ajá, algo así. ¿Culto? Debe ser. Ajá, algo culto, o algo, una verdad que la gente no se atreve a decir. Y así pone, ¿no? ¿Qué comentario tan basado? Sí. El comentario basado. ¿Sabes qué ponen? ¿Qué cosa? Basado. Huevada, sí, no sé. ¿Lo ves? Sí, lo veo un montón de veces, de hecho. ¿Qué pasa? Ariadna. Antonio acaba de romper la maldición, respondió increíble. Ah, me parece bacán. Gracias por pasarme la voz. Gracias por responder. ¿Sabes cómo ha sido tu respuesta? ¿Cómo fue? Basado. Muy basado. Sí. Chévere, tío. ¿Puedes tomar nuestra foto? Claro, claro, claro. Escucha. Escucha. Te he visto tantas veces acá y nunca he tenido el valor. Tenemos que tomar la foto para allá porque la luz viene de allá. Tú dirás, ¿los tres? No sé. Ay, espera. Ay, estoy muy nervioso. No, pasa nada. Ya, gracias. ¿Ya salió bien? Sí, todo bien. Sí, sí. Muchas gracias, tío. Cuídate la suerte. Gracias, Ariadna. Está celada, está celada y está caliente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo tomar una foto contigo? Ah, o sea, ha hecho un trámite largazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Te das cuenta que el trámite larguísimo? Uy, sí, definitivamente. ¿Te das cuenta que el trámite larguísimo? Por favor. ¿Cómo te llaman? Ángela. Voy a imitarte una vez más. Se quedaron. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué es basado? ¿Basado? ¿Basado? ¿Has escuchado? No. Ah, ¿basado en algo? O sea, cuando la gente pone en comentarios así, ponen que basado o el comentario basado. O si no le ponen basado. ¿No? ¿Nunca nada? No. ¿Ni en nombre así no has escuchado la palabra? No, no, no. Chévere. Igual foto porque me ha gustado tu introducción. Muchas gracias. Hay que tomar la foto para allá porque la luz viene de allá. Sí, a lo máximo. Gracias. Chévere. Hola, ¿qué tal? ¿Quién dijo eres pituco? Escucha. Ya, pero la foto sale con pregunta. Ya, pero es fácil. ¿Qué es basado? ¿Basado? ¿Has escuchado basado? ¿Como en los memes? Exactamente. ¿Cómo te llamas? Valeria, Valeria. Valeria, Valeria. ¿Dos veces tenemos Valeria? No, Valeria es otro. Me he encantado porque he preguntado a cuatro personas qué es basado y nadie me ha respondido como en los memes. Hay un montón de memes que ponen... Basado. Simplemente ponen basado. Cuando algo te sucede. ¿Qué quiere decir? Claro. Claro. Primero expliquemos qué significaría la palabra. O sea, sería como que algo que también te pasó. O sea, una foto con alguna situación X que te ha sucedido y le ha sucedido a un montón de personas. Entonces pones la foto y pones basado. Ah, ¿tú crees que se utiliza así? Sí, yo creo. Esa es mi lógica. Porque hay otros chicos, compañeros, tuyo es más respondido a otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué? Que basado significa... No sé cómo explicarlo, pero es que es como un comentario o un mensaje que tiene cierta base, como cierta lógica, cierto fundamento. No, 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 yo creo que es más que ha pasado, que te ha pasado. Dícamela de nuevo porque me interesa saber tu versión. Porque finalmente el tema de las palabras, uno se las apropia y la convierte en... ¿Cómo es tu versión? De que es una situación que también te ha sucedido o que te sucede. Entonces pones basado. Y ya, pues, yo veo eso y también me ha pasado, entonces ya, pues, también es basado para mí. ¿Pero tú lo interpretas de esa manera? Porque está como que basado en la vida real, no entiendo. No, como una situación que sucede, que pasa. Que pasa. Y eso es totalmente valido porque lo que yo he aprendido de estas palabras es que, si bien tienen una definición general, hay grupos de personas o personas individuales que la interpretan de otra manera. Sí, sí, igual no sé, pues son memes, en realidad cada uno le da su significado. ¿Qué significado eso está de puta madre? Foto. Ya. Ya, a ver, habla ya, pero la foto sale con... ¿Qué paja tu chon? ¿Cuándo la has comprado? Puta, gracias, jodón. Puta, la compré. Era un extra regalo de mi abuelo cuando se murió. O sea, cuando se murió me la heredó. Ah, ¿qué paja? Yo también tengo un culo de ropa de mi papá. Puta, qué chévere. Es lindo poder usar esta ropa así que fue de nuestros seres queridos. Escúchame, la foto sale con pregunta. ¿Qué es basado? Pucha. ¿Has escuchado esa palabra? Sí, la he escuchado en Twitter. Es bien conocida. Yo la he escuchado cuando alguien como que, no sé, lo que dice es como que, es como, no sé, pues por decirte, tú dices las personas, no sé, ¿cómo puedo explicarlo? O sea, cuando tú dices que algo como que muy fuerte, y o sea, es tan fuerte que la gente te dice basado, basado. O sea, eso quiere decir como que, o sea, tienes la razón. Como que está fundamentado, como que sí. Tienes mucha razón. Ajá. Exactamente. Nunca, ninguno me ha mencionado a Twitter. ¿Por qué dices que lo ves en Twitter? Lo que pasa es como en Twitter, tú sabes, pues que la gente, no sé, pues, comenta mucho, tiene muchas opiniones, entonces ahí justamente las opiniones son basadas. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Unos fotos, unos fotos. Dale, dale, dale. Ahí estamos. ¿Cuál es su cámara? Esa, eso. ¿Qué? Viva el punk, si o no. Viva el punk. Carajo, volteando la cámara y eso. Sí, volteo, atitudes, sí, volteo. Viva. Aeropajitas, el punk. Viva el punk rock. ¿Cómo te llamas? Rodrigo, Andrade, te sigo desde 2014. Muchas gracias. Vale, nos vemos. Nos vemos, gracias. Te hablamos. Nunca nadie en mi vida, ¿cómo te llamas? Uriel. Uriel, nunca nadie en mi vida se ha despedido como se ha pedido Rodrigo a mí. ¿Sabes qué me ha dicho? Que viva el punk, me ha dicho. ¿Te gusta el punk o no? Sí, yo he visto tus videos en la pandemia, he estado desde el 2010. Gracias por acompañarme. ¿Qué es basado? Bueno, basado, me has agarrado frío. Supongo que basado es hablar con la verdad, aunque a la gente le pique. ¿Cómo es eso? Que haces un comentario que casi nadie se atreve a decir y la gente espera que tú lo digas para que te hayan basado. Cuando tú dices basado, ¿a qué te refieres? O sea, cuando tu respuesta es basado o el comentario basado, ¿qué quieres decir con eso? Que supongo que dice es algo que nadie se atreve a decir y que en realidad es verídico, si se podría decir así. Es, por ejemplo, cuando tú expones algo en Facebook y hay un comentario que habla muy elocuentemente y habla con la verdad, la gente le dice, oye, qué comentario tan basado, con pana. Qué puta madre, foto. No, gracias. Qué paja. Oye, te... Hace un sueño conocerte, si puedes ver, mis piernas están temblando. No, no pasa nada. Yo también tiemblo a hacer esta guada, pero finjo. Tú dirás. Humberto, tenemos un público muy cautivo alrededor, quiero que lo panees. Otra vez estoy nervioso porque tengo un culo de gente mirándome alrededor. ¿Te has dado cuenta cómo la gente está parada acá observándome? Sí. Estoy más nervioso que tú, pero soy buen actor. Tú dirás, foto. ¿Tú qué? ¿Por qué has venido y me has dicho yo? Quiero tomarme una foto contigo. Una foto sale con pregunta. No fue. Me intercambio con un camalache. Ya es suficiente pago con esa universidad. No seas así. ¿Pero tú lo pagas? Ya, mi papá. Mi viejo. La católica está Carolina. ¿En verdad? Hace tiempo. He escuchado eso varias veces. ¿Y tú lo afirmas? Yo lo afirmo. ¿Tu comentario sabes qué es? ¿Ah? ¿Sabes cómo es tu comentario? Realista. Basado. ¿Qué es basado? Basado es vivir a dos horas y media de acá y que te cobren 2.500 soles mensuales. ¿Pero eso es basado? Eso es basado. ¿Cómo interpretas la palabra basado en ese sentido? Basado es como una verdad que te duele, pero que no debería ser así tal vez. No sé, tú eres muy basado a veces. ¿Qué quieres decir? ¿Qué me quieres decir? No sé, que te encuentras en la puerta de la universidad, preguntas, pides una foto y tú dices, pero primero una pregunta. Pero es un intercambio amigable. A ver, yo quiero una foto, tú una pregunta. A mí me estás cobrando. No, es un intercambio, es un cambalacha. ¿Cómo se decía antiguamente? Un trueque. Ah, bueno, entonces sí, entonces sí. ¿Tu comentario sabes cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Basado. Totalmente basado. Basado. No sé, así me he despertado hoy día. Me encanta tu energía, está perfecto. Cada uno que esté con la energía que quiera estar. Estoy temblando, te veo desde antes de que entren. No pasa nada. Está bien, tú irás, hay que tomar una foto para acá porque la luz viene de allá, creo. ¿Por dónde? No sé, asumo que de allá. Estoy temblando de verdad, ¿vamos a salir? Estamos saliendo, la gente está temblando también en su casa, no me veo. Estoy temblando como pata de pollo. ¿Cómo pata de pollo? ¿Por qué como pata de pollo? No sé. Pate de pollo. Tiene piernas delgadita, yo tengo piernas gruesas, pero igual estoy temblando. Yo uses pantalones anchos. Claro. ¿Está de moda nuevamente? Supongo, es que yo juego futsal, ¿no? ¿Juegas futsal? Juegas futsal acá. ¿Cómo empezaste a jugar futsal? En el colegio jugaba con los chicos. ¿Qué es futsal? ¿Fútbol? O sea, fútbol chiquito. ¿Cómo chiquito? Da flojera correr tanto, juegas en un campo más chiquito. ¿Pero es como una cancha de fulbito o más chiquito? Claro, fulbito. Juega pichanga, algo así. ¿Fútsal es fulbito o no? No sé, con menos personas. ¿Y interiores no, no? Sí, 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 generalmente es con interiores. ¿Sabes qué va a hacer ahora mientras edite este video? Voy a poner Google futsal. A ver, sal. Sí, me acaba de interesarme mucho. Me pones mi cara. O sea, pones una imagen de que es futsal, pero que aparezca mi cara. No me tapes. Chévere. Estoy haciendo rosa. Gracias por tu respuesta. Chévere. ¡Habla! ¿Me puedo tomar una foto contigo? ¿Retorno seguro? ¿Puedo ver tu foto? Ah, yo decía puta que... No, solo esto. ¡Lan, ya! A ver, retorno seguro. No, 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 asegúrame. Gracias. Retorno seguro. Oye, tengo miedo que el vigilante nos vote. Ahí está. Humberto, ¿puedes caleta, banear a ser vigilante? Ahí está. Tengo miedo que nos vote. No te puedo decir nada. No, estamos en la vida pública. ¡Ah, eso qué paja! ¿Sabes cómo ha sido tu comentario? ¿Cómo? Muy basado. ¿Qué es basado? Basado es algo que tiene argumento. ¡Qué lindo! Entonces, yo creo que es algo bueno. ¿Los escuchamos mucho? ¿Lo escuchas, lo lees en redes? A cada rato. ¿En qué situaciones, por ejemplo? No sé, a veces no sé. Por ejemplo, estás en, no sé, un Zoom sobre opiniones así que hay y dicen qué basada que eres o qué basado que eres o qué basade que eres. ¿Qué qué? Qué basade. Basade, me cagaste. Nunca he escuchado basade en mi vida. En general, en, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la EPUEM? Yo sé, como amigo, amiga, amigue, pero nunca había escuchado la palabra basade, inclusiva. Un montón se escucha por acá, la verdad. Yo, es primera vez y seguro la gente va a decir, no, yo también la he escuchado, pero para mí fue mi primera vez. Ha sido un comentario muy basade. ¿Cómo te llamas? Luz. Qué lindo, Luz. Has traído luz a mi vida por unos minutos. ¿Te han dicho eso alguna vez? No. Ha sido bonito ese intercambio. Gracias. Gracias por tu retorno seguro. ¿Puedes mostrar tu Langer de la cámara un segundo? Pero quiero especificar que acá en la Católica, retorno seguro PUC, y yo decía, tiene un Photoshop así especial, era evidentemente un Langer, pues ahí va Humberto, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí está, el call. Gracias. ¿Me puedo tomar una foto? Claro, claro, claro. Tío, ah, ahí está el hombre. Gracias, que te vaya bien. Ya tenemos la primera nota. ¿Puedes mandarle saludos a alguien? Claro. ¿A quién? Nico. Nico. ¿Tú cómo te llamas? Camili. Camili. Dale, y Nico ves tú, mejor amigo, novio, vecino, amigo. Estamos saliendo. Ya, dale, tú irás, Nico, Camili. Dale, tú irás. ¿Estás grabando? Ah, tú solo estás escuchando, huevón. Escúchame, Camili me está diciendo que te mandan saludos a ti, aquí más a Nico, así que gracias por ver la habitación. Me acaba de decir que están saliendo, así que espero que todo vaya sobre ruedas y un abrazo. Chao. Gracias. Qué paja que hayas grabado todo lo anterior porque se ha ganado con toda nuestra interacción. Gracias. ¿Quieres finalizar mi nota? Yo. ¿Qué es basado? No sé cómo explicarlo. No hay ningún problema, gracias por eso.